Acompaña a Isa Valen todas las mañanas en este grandioso recorrido. Matutina para adolescentes, un viaje en el tiempo con Isa Valen. Buenos días, bienvenidos a Matutinas con Isa Valen. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificaciones. También puedes escucharme a través de DR Ministries y en Instagram como arrobaizabalen77. La Matutina de OS titula, Si Gedeon. Salmo 119.11 nos dice, En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Comencemos. Tres hombres se preguntaron, ¿Qué pasaría si los viajeros de cualquier hotel de los Estados Unidos pudieran encontrar una Biblia si la quisieran? John Nicholson, Samuel John Nicholson y William Knight eran vendedores y sabían lo que era llegar a un hotel y luego a otro y a otro después de duros días de trabajo. Y tener ganas de hacer algo o de leer. Debería haber Biblias disponibles para cualquiera que quisiera leer una, dijeron. Y así, el primero de julio de 1899, fundaron Gideon International. Una organización profesional cristiana laica dedicada a la evangelización personal decidió poner Biblias a disposición de los viajeros dondequiera que se hospedaran. Eligieron el nombre de Gideon, porque se consideraban a sí mismos como Gedeones, dispuestos a hacer lo que Dios les pidiera. Al principio, pensaron en poner una Biblia en la recepción de cada hotel, pero finalmente, en 1908, decidieron poner Biblias en cada habitación de todos los hoteles de los Estados Unidos. Ahora, se pueden encontrar las Biblias de los Gedeones en 175 países. Cada año colocan más de 56 millones de Biblias en las habitaciones de los hoteles y en las escuelas de toda América. Reciben apoyo financiero de iglesias de muchas denominaciones y ahora colocan Biblias en hospitales y consultorios médicos, cárceles y prisiones, escuelas, colegios y universidades e incluso envases militares. Innumerables personas han sido bendecidas al encontrar una Biblia cerca justo cuando más la necesitaban. Hoy en día, se puede elegir casi cualquier tipo de Biblia que se desee, desde versiones más parafraseadas hasta versiones de investigación serias. La maravilla y la bendición de la Biblia es como el Espíritu Santo habla por medio de ella para darte exactamente lo que necesitas, cuando lo necesitas. Lea algunos salmos, porque la escritura de David es de lo más auténtica. Era un hombre que huía cuando escribió. Tengo tantos enemigos. Y cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. La culpa le pesaba cuando escribió. Crea en mí, Dios, un corazón limpio. No me eches de delante de ti. Y debió ser feliz escribiendo el Salmo 103 con su tema, Alabado sea el Señor. A continuación, pasa el Nuevo Testamento. Conoce de nuevo a Jesús a través de los Evangelios. Emocionate con los relatos de Lucas sobre la primera iglesia cristiana. Escucha el valor y el triunfo en la voz de Pablo al enfrentarse a la muerte. Abre tu Biblia. Léela cada día. Pídele a Dios que te hable por medio de ella. Leamos una vez más el versículo. Salmo 119.11 nos dice, En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. La matutina de O se tituló, Sí, Gedeón. Mañana te espero con otra maravillosa historia. Comparte y bendice. La matutina de O se tituló, ¡Suscríbete! Gracias.